El que depositó dólares, recibirá dólares. Lo repito por si alguien duda de mi palabra. El que depositó dólares, recibirá dólares. Y en alguna deuda se las licubo. Sí, recordamos muy bien. Y esto hoy, Seikman, es mucho más fácil que la vez pasada porque ya nadie es tan boludo como para tener depósitos en dólares en Argentina. Por eso le digo a mi ley que prometa y después vea. Cualquier cosa después le echa la culpa a su, no sé, a un asesor, al Toto Caputo, a la Fuerza del Cielo. Pero al principio hay que prometer cosas para que la gente se entusiasme y se banque la pérdida brusca del poder adquisitivo. Hay que ofrecerles un horizonte luminoso para que soporten la tormenta. Eso es lo que hace un buen piloto de tormenta como fui yo. Va pateando la pelota para adelante. O te pensás, Diego, que se puede gobernar diciendo siempre la verdad. Recordamos, y también recordamos que al final usted tenía un mareo que después contó en alguna entrevista que veía peces de colores caminando por los jardines de olivo. Ojo con esto real, lo contó Dualde, sí. Espero que Karina o Fátima sean contenedoras. Por eso al León le ruego, le suplico, porque a veces lo veo como que se habla encima, es sensible, se pone a llorar en lo de Fantino. Basta, Javier, nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia. Basta, ahora sos el jefe, acepta respetar. Tenés que ir llamando uno por uno a todos los capos de la casta y hacerles una oferta que no puedan rechazar. Ahí está. Si Meleí hace eso, creo que Argentina sale. ¿Cuándo asume remes? El tema es quién hace de remes. Todo el mundo quiere ser la baña, pero para ser la baña primero tiene que haber un remes. ¿Quién lo hará? ¿De qué manera? Ese sí que pasó la motosierra, en serio. Sí, sí. Motosierra, licuadora, todo. Sí, señor. Pero bueno, los dejo porque TN está condenado al éxito. Vamos.